Este fin de semana se jugaron los play-offs de la primera fuerza intermedia en la Liga Eduardo Vasconcelos de Béisbol en Oaxaca. Este sábado y domingo se llevaron a cabo los duelos que sacarían a los dos finalistas en la primera intermedia, la categoría que resta por definirse en la Liga Vasconcelos. En la primera llave, Camperos de San Sebastián necesitó solo de dos partidos para vencer a la novena de Phyllis. Primero de visita ganó 8 carreras a 5 y ya en casa, los de San Sebastián en juego muy cerrado despacharon a Phyllis 10 carreras a 9. En la otra llave, las cosas fueron diferentes. En duelos de muchas carreras, la galera se impuso a los carniceros en tres partidos. En una serie jugada en el campo Eloy Martínez Vigil, el sábado la galera ganó con pizarra de 20 carreras a 9. Para el primero del domingo, las cosas se inclinaron del otro lado, ganando los carniceros 21 a 13. Pero no le sirvió de mucho, puesto que en el último partido, la galera terminó aplastando 20 a 7 a los carniceros y ganando su pase a la final, que se jugará los próximos 27 y 28 de junio en la Unidad Deportiva de San Bartolo, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!